Entre risas y mucha alegría se llevan a cabo la novena de Aguinaldos en el comando del Departamento de Policía del Magdalena Medio, a la que asisten niños y adultos de diferentes comunas del distrito, recibiendo ese mensaje de paz y amor que día a día nos regala la novena. Contamos con la participación de niños y niñas de todo nuestro distrito, los cuales se les brinda una tarde de esparcimiento, de alegría y de gozo. Con la colaboración de las diferentes especialidades nos vinculamos con el fin de brindarles un entorno y un espacio agradable. De igual manera se les está brindando un refrigerio con el fin de afianzar estos lazos de confianza y amistad para con nuestros conciudadanos y a su vez que ellos fortalezcan su confianza en nosotros como institución. De igual forma el capitán Guillermo Cárdenas aprovechó el espacio para hacer un llamado a toda la ciudadanía a vivir estas fiestas en paz y tranquilidad cerca de nuestros seres queridos, brindando espacios seguros para los menores de edad. Por parte del comando del Departamento de Policía, hacemos una extensa invitación a la población en general a que en el desarrollo de las actividades decembrinas optemos por brindar entornos y espacios con la familia que el consumo de bebidas embragantes se haga con total responsabilidad a fin de evitar riñas o lesiones que se puedan generar producto del consumo excesivo de bebidas embragantes. De igual manera a participar en el desarrollo de las actividades tipo religioso o a los aguinaldos que se vienen desarrollando en cada uno de sus barrios o jurisdicciones. Se espera que en esta época navideña todos los niños, niñas y adolescentes puedan disfrutar de momentos agradables en compañía de sus familiares en entornos seguros.